Salud mi amor, quiero agradecerte por amarme tanto y haberme soportado todos estos años de la vida y por darme la familia que tenemos. Mi amor, hoy que es nuestro aniversario quiero agradecerte lo feliz que me has hecho, nunca, nunca dudes de mi amor. Jamás lo haría mi amor, te amo tanto. ¿Qué quieres que te digan? Dime que me amas, muchas veces te he dicho, sí pero en la cama, ahí podrás decirme tantas barbaridades, muchas cosas bonitas y que son falsedades. Te he dicho bien sincero, que te quiero con el alma, esto que por ti siento, con nada se compara. Pues te quiero creer, también confiar en ti, no el día de mañana me habrás un infeliz. No dudes de mi amor, que es puro y bien sincero, lo que hay entre tú y yo Mi bien lo sabe Dios, que te quiero con el alma y con todo el corazón Y puro grupo al cien Hablemos bien calmados, sentado aquí en la sala, quiero que seas sincero Espero así, espero así tú lo hagas un infeliz. No dudes de mi amor, que es puro y bien sincero, lo que hay entre tú y yo Mi bien lo sabe Dios, que te quiero con el alma y con todo el corazón Mi bien lo sabe Dios, que te quiero con el alma y con todo el corazón Mi bien lo sabe Dios, que te quiero con el alma y con todo el corazón